Música 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 Oke Mbak Ernie Dibersilahkan Mbak Ernie Coba basar kesini Bersama pimpinan kita dari Mbak Dari Nawi Mbak Ernie Mbak Ernie Mbak Mbak Ernie Sa Mbak Ernie Mbak Ernie Mbak Ernie Mbak Ernie Emых Mbak Ernie Pana ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no tu lo hermosa Solo me hagas a mí No te has perdido No te has perdido Yo le voy a ti No me voy a ti No me voy a ti No, no me voy a ti Cinta poderoso, asegurarte de que me muestran Que me muestran, que me muestran Te muestran, te muestran, te muestran Te muestran, te muestran Te muestran, te muestran Siapin kuestran, te muestran Tentu ni Kepun kuestran, te muestran Kepulauan kuestran Guestran ¿Si? ¡Parece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!